Hola, soy Cristina de Recetas Pasito a Pasito. Yo hoy os traigo un postre súper fácil y es un flan de huevos en el microondas con pocos ingredientes y en 15 minutos lo tendremos preparado. Espero que os guste y que os suscribáis a mi canal. Os dejo con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 huevos, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 4 cucharadas soperas de azúcar, medio litro de leche y para el caramelo 3 cucharadas soperas de agua, un poquito de zumo de limón y 100 gramos de azúcar. Para la base de nuestro flan echamos los huevos en la leche. Echamos el azúcar. Y el extracto de vainilla. Batimos bien. Y reservamos mientras hacemos el caramelo. Para el caramelo echamos el azúcar. El agua y un chorrito de limón. Integramos bien con una pala de madera. Y vamos dejando a fuego medio que se vaya tostando. Ya tenga el tono característico del caramelo, apagamos el fuego, lo retiramos y dejamos que enfríe un poquito. En un molde apto para microondas, yo en este caso he elegido uno de silicona. Pues vamos a echar el caramelo. Lo extendemos bien por todo el molde. Y vamos a ir echando. Y vamos a ir echando. Y vamos a ir echando nuestra mezcla de flan. Ahora lo vamos a meter en el microondas a temperatura media, destapado durante 4 minutos. Abrimos el microondas, lo dejamos descansar 2 minutos, lo volvemos a poner otros 4 minutos y vigilándolo todo el rato para que el huevo no se cuaje. Repetimos estos pasos hasta que lo pinchemos con un palillo o con un cuchillo y este salga limpio. Una vez que le pasemos un cuchillo y salga seco, ya lo introducimos en la nevera durante unas 4 horas. Después de 3 horas en la nevera, vamos a desmoldarlo. Como veis ha quedado muy bien cuajado y el caramelo ha quedado muy bien. Y este es el resultado de nuestro flan casero de huevo hecho en el microondas. Si os ha gustado darle a me gusta y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.